¡Suscríbete! de cosas, pero en la parte de abajo se ve como que trae algo que no es de Barbie, pero sí veo que vienen muchos de Barbie, entonces bueno, pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver qué nos sale. Y esta la compré en el Tianguis, acá en Estados Unidos, donde yo vivo, porque es que a veces me preguntan, entonces bueno, sí, fue acá en Estados Unidos en un Tianguis, en el flea market. Y pues vamos a abrirla, la voy a poner aquí porque ya sé que les gusta estar viendo cuando saco las cosas, así que la voy a dejar aquí. Y empecemos. Y bueno, lo primero que viene es esto, que viene siendo como un, este, ah, esto creo que lo cortaron, como que era un vestido y lo cortaron. Bueno, creo que ahora funciona como traje de baño. Viene esto, que esto, pues como verán, no es de Barbie, es como para el cabello, pero bueno, viene eso. Viene un vestido. Ah, es un traje de baño, de alguna muñequita. No sé, no sé sobre qué muñeca sea, pero es un trajecito de baño. Muy cute. Vean este vestido, qué chiquito. Para qué muñeca será esto, no estoy segura. Porque vean las mangas. Es súper pequeño. Y este, que no sé qué es tampoco. Probablemente sepa de ahí. No sé, no estoy segura que es esto. Viene eso. Viene este vestido, que de este creo que tengo uno igual. Creo que tengo uno muy parecido. Y de hecho este creo que sí, era igual, vean. Y como que lo cortaron. Creo que esta parte era otra más. Pero vean qué bonito. Es moradito, así como color violeta. Y luego estaré haciendo un video calando la ropa, porque les digo, ahorita nada más voy a abrirla porque se ve que es mucha ropa y estaría demasiado largo el video. Pero muy pronto estaré a lo mejor grabando, o mostrándoles cómo se ve la ropa. Vean, esta es una blusita. Y un pantaloncito. Este creo que le queda a alguna Nancy porque lo veo chiquito. Un pantalón corto. Tiene un vestidito. Ay, este qué bonito. A ver. Ah, este sí es de Barbie, vean. Sí, me acordé Lolo cuando lo vi. Ese es este de una Barbie de pasta. Porque ese no lo tenía. Y bueno, este que viene siendo un traje de baño. Y vean, es la parte de abajo y la parte de arriba. Este lo dejo para que no se vaya a perder. Viene un vestido. Este tiene que limpiar porque sí viene bastante sucio, pero está bonito. Tiene brillo acá en esta parte. Espero que se limpie, porque está muy bonito este. Y viene este. Ay, este qué bonito. Vean. Me encanta todo con brillo. Vean, la parte de abajo trae así como dorado y luego trae este como velito. Y trae este listón acá. Este está súper lindo. Este me gusta. Me gusta muchísimo. No sé. No sé si este será de la marca Barbie o no, pero me gusta mucho. Aunque no lo sea, me encantó. Viene un calcetín. Viene un zapatito. Vamos a sacar esto. Vean, viene un vestido tejido. How cute. Vean este, qué bonito. Este creo que también le ha quedado un anancio. Vienen unas medias. Vamos a ver. Bueno, no. Me va a tardar mucho, pero sí. Son unas como medias. Unas mayones. Unas mayas. No sé cómo le digan ustedes. Viene una bolsita. Qué bonita esta. También esta funcionaría como para American Girl o para una Nancy. Es así. Y bueno, es así. Y luego trae también aquí para agarradera acá. Está muy linda esta. Me gustó. Y viene esta. Que me parece que es de Monster High. Aquí para sacar el brazo y luego, vean, son como piecitos. Creo que este es de, podría ser de lo mejor de aquí, de Claudi. Podría ser. Y esto, que es un pedazo de tela. Viene esta blusita. Y esta me parece que es de las Lip Dolls. Ah, traigo un hilo acá. Este, me parece que es de las Lip Dolls. Y de hecho creo que yo tengo esta blusita. Tengo una igualita también. Creo. Creo que es igualita esa. Y viene esta. De Aurora. Una muñequita más grande. Y viene este otro. Vean. El de las Snow Weights. Y este, que es como para amarrar. Esto podría ser para el cuello o para la cadera. No estoy segura. Es como un velito. Y este que dice Susu Pets. Sí, es como para poner una mascota. También funciona para cualquier muñeca. Y esto. Esto es como una. ¿Qué? Oh, este que bonito. Vean. Este es como para podría. ¿Qué es esto? Estaba bien segura de lo que iba a decir y es completamente se me olvidó. ¿Será para el cuello? Sí, creo que es para el cuello. Vean. Porque pienso que también podría ser una falda. La verdad. No tengo idea. Pero está bien bonito. Ay, mira ese marrota. No sé. No sé qué estoy diciendo. Ay, ay. Viene un sword. No, es como un tipo calzoncito. Como una. Un bikini. Y este. Este está muy chistoso. No sé qué será. Pero está muy chistoso. Para el otro tipo de muñeca. Una falda o un vestido. ¿Qué será? Ay, esto está roto de acá. O será. No, creo que eso es a propósito. A lo mejor es para algún. ¿Qué animal tiene algún oso? Porque saquen la colita por ahí. No sé. No sé. No tengo idea. Y esta que es como una mochilita. Vean qué bonita esta. Una mochilita. Viene una cinta como para zapatos. Y una bolsita. Así. Y viene esto que es como falda. Sí, creo que esta podría ser alguna falda. Sí, vean. Una faldita como un wrap around. Muy cute. Y este que también creo que también es de Monster High. En lo mejor de Frankie. Ah, vean. Viene este que es el de Toy Story. Ay, viene descosido acá. Hay que coserlo. Pero sí. Este viene siendo de la Barbie que sale en Toy Story, ¿cierto? ¿Será? Estoy segura. Y viene esta que es como una mochilita. Este podría ser para hacer ejercicio. Y este que es de una muñeca Jasmine. Ah, este es de Ken. Wow, lo veo muy grande pero dice Ken. Sí, vean. Es marca Barbie. Oh, how cool. Yo lo veía, se los juro que lo veía enorme pero... Pues sí. Sí es de Ken. Vamos a ver. Vamos a amarrarlo bien. Vean, es una camisa para Ken. Se ve grande pero... Pues qué padre porque le va a quedar flojita. Y una blusa. Sí, una blusita así. Esta podría quedarle a alguna muñeca de 18 pulgadas. Por ejemplo, una American Girl. O una OG. Vean. A Generation. Vean esta. Una colita de sirena. Un traje de baño o qué? Ah, no. Es una blusa. Lo tenía al revés. Es una blusa, vean. Es una blusa de tirantes. Pensé que era un traje de baño. Y viene esto. Ah, este es de Belle de Bear. Esto es un vestidito para Belle de Bear. Y trae así como si trajera un saquito. Muy rockerón. Muy padre. Vamos a ponerlo acá atrás porque está muy grande. Y este que es un pantaloncito como para Barbie. Muy súper acampanado. Una camisa para Ken. De esta creo que tengo una igualita. Es así. Este. Ay, este qué bonito. Es como de... Como un leotardo como para ballet. So free. Vienen unas alas. Muy bonitas. Tiene el vestido de... De Frozen. De Elsa. Y el vestido. Este está todo manchado. Pero sí. Viene otro vestidito en morado. Sofía, a lo mejor. Sofía de first. Y viene esto que es de Belle de Bear. De la marca de los ojos. So sí. Vienen muchos vestidos. Esta venía muy repleta de otros vestidos. Y bueno, pues ya eso fue lo último. Y vamos a decidir cuál es el favorito. Tan, 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 tan. Creo que este. Sí. Me gusta también mucho esta bolsita. Me gustó mucho esta. Me gustó mucho esta. Pero sí. De todo, todo, todo. Estos dos fueron mis favoritos. El vestido de Pascua. Y esta camisa para Ken. Está genial. Vean. Dice Ken por todos lados. Ahí la ve. Esta me encanta. So sí. Estos dos fueron mis favoritos. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos. Y espero pronto encontrar más bolsitos para poder seguir haciendo más videos. Bye.